Así es, si yo quiero mover este dedo no tengo más remedio que desentrar lo contrario en la identidad de la electricidad, bueno, lo que sea, y el dedo se mueve, y al contrario, si es ese, el dedo se mueve. Pero cuando esto se integra en un discurso, Broca es la que asume el control. ¿Por qué somos así? Porque el córtex, en cualquier sentido, y no solamente en la electricidad, en cualquier sentido, destina más territorio en función de la precisión con la que se ha de manejar y no con el tamaño del vientre. En este caso, nada más. Es decir, lo que tenemos aquí no es un reflejo de mis proporciones físicas, sino un reflejo de la complejidad con la que yo tengo que contar. Quizás, escribir, os parezco menos posible, pero seguro que de simple no tiene nada. Cada vez que hacen una energía, pues en una palabra, hay leyes centenares de que tienen movimientos que hacen de su letra con su letra, esto es como nuestra vida. Y ahora de hablar igual, hablar parece una cosa tan rápida, tan espontánea, en efecto, como que este video que no habla, pues en nuestra ley, ya lo que le pasa, pues en nuestra ley. Hablar no tiene nada de sí. Lo ven como un acto ya acabado, pero es una maquinaria terriblemente compleja. Es decir, en función de la precisión con la que un músculo ha de funcionar, por ejemplo mis cuerdas vocales, o los bienes que estoy utilizando al hablar, o los de mi mano, el córtex destina más espacio. ¿Lo tienen o no? Con la que ha de funcionar o con la que ha de recibir señales. Por eso les digo que esto de aquí está muy disminuido, no es así, en los valores. El de los valores no tengo, esto se lo mostraré antes de ir a donde está. Y ya verán, como algún misterio se les convierte solo en un problema. El de las féminas no lo tengo, si ustedes lo encuentran, no lo quieren traer, pero les pasarán cosas parecidas. Ahora lo entienden. Digo el misterio de los valores. El hermanólogo, hay bebés, que siempre estás pensando en lo mismo, en cosas así. O trates, y no sé qué. Ahora lo entienden. Digo, es un misterio si no saben de qué va. Los misterios, lo he dicho, con el tiempo siempre de generar el problema. Misterios, bueno, no hay modo de entenderlo. Es un salido, es un pesado, pero no es todo, no es así. ¿Entienden en el libro cómo va más o menos? Por eso nuestra cara, nuestra boca, los labios y las manos, que son aquellos músculos con los que más movimientos precisos hacemos, son así de grandes en el cerebro. Las cuerdas vocales, que digo como dato, todos estos datos reunidos, no los van a encontrar, pero ustedes ya se olvidan. Las cuerdas vocales son el músculo más rápido de todo el organismo, y el que más trabaja durante toda la vida. Luego, para decir nada, porque el 80% ya saben que los dedos no tienen ninguna trascendencia, no se confundan. Las cuerdas vocales son sólo en vocales. Todas las demás consonantes que están viviendo, pues todos no entienden las cosas. Si yo hablase sólo en vocales, no lo entiendo bien. I-A-A-E-I-A, E-D-I-C. Por lo pasatinto, mancha, pasatinto, beso. El significado del habla viene mayormente con las consonantes. E-D-I-C. Si yo son de mi edad, os hablarán mi mamá, mi mamá, siempre he dicho. Que era un ejercicio de la bibliografía. Si yo utilizo sólo las vocales, pues significados en mis páginas, caben muchísimas cosas. Ahora bien, si yo les pongo sólo las consonantes, que es la parte de los pasatinos, es mucho más sencillo de verlo. Pues digo, mis cuerdas vocales, que tienen dos mitades, y están mitadas, etc., solamente eviten las vocales. Todo lo demás es todo este centenario que estoy diciendo. Les voy a contar más. Estos son algunos de los problemas que se encuentran por ahí. Sí, aquí está. Ese señor es Eric Leneber, que ya murió, y dejó planteados tres grandes problemas, que la fisiología y la melodía, si les intersuelven, pues no. Pero los he formulado correctamente. Uno, yo ya lo he expuesto, que es este de la cadena. Yo no sé qué palabras voy a usar, pero tengo un plan. Ustedes, la gente, saben de qué van a hablar. Luego, no hablan de qué. Algo así como decir que antes de pronunciar las palabras, realmente ya saben lo que hay que hacer. Si no saben ustedes, no saben qué sucede. Pero hay otro que se refiere al recurrentes, que es este nervio. Este nervio es el beneficio, el nervio a las problemas vocales. Estos son los sordos y que vienen en el habla. Si estiéramos hablando de un sordo que está hablando por textos, pero no serían los sordos. Serían los de las manos. El que va a las sordas vocales es casi tres veces más largo que los demás. Es decir, sabemos la longitud del tren. Sabemos su diámetro. Sabemos la velocidad a la que circulan los impulsos nerviosos del mundo de las firmas del cerebro. No sabemos a qué equivalen. Pero sabemos la velocidad. La velocidad, la longitud y también el diámetro. Y, sin embargo, los rápidos no salen. Hablamos tres veces, hay más deprisa de lo que deberían. En algunos casos, hay quien no para. Este día, al menos, si se calla, se sintió mal. Por alguna razón hablar, pues estamos así desde hace millones de años, ¿no? Unos cuantos, cientos, miles de años. Hay que hablar. Si no hablar... Bueno, estoy atocando. En la pareja, a mí se lo dicen con frecuencia. Cariño, es que no te gusta expresar. Tienes que hablar de otros sentimientos, de ese tipo de cosas. Las mujeres tienen una representación más bilateral de toda esta escritura y los valores mismos. Oye, que lo digo para hacer más chistes. Pero, como quedan tan, sin tener lo que también si no sale, pues ya lo sabéis escuchar. Bueno, aquí lo veo un poco mejor. Este es el mismo enredo. Que lo hemos sublimido del dibujo del cuerpo. Como ven, hay dos homúncios, ¿eh? El azul y el rojo. Una tinta. Claro, yo tengo una representación de mi cuerpo delante para moverlo. Esta azul. Esta azul es la que mueve mis dedos para tocar, para escribir, o mis músculos para hablar. ¿Y la roja cuál es? Pues la roja es para sentirlo. Dicen, a mí no me hace falta, yo para hablar ya me oigo. Me da falta, pero tú notas y las sensaciones de lo que estás haciendo. Igual que un periodista cuando toca, ha de tener. Y cuando escriben, igual. Si no tuvieran sensaciones de vuelta, solo por la lista sabrían si están escribiendo correctamente. Los dos circuitos existen. Tienen uno músculo o dos medios que uno quiera tener delante para mover el cuerpo. Y uno o dos que uno quiera tener detrás para sentir los músculos que están haciendo. Fíjense que eran coordinados, claro. Porque iba a estar aquí la boca y aquí un pie. Porque aquí un codo y aquí la nave. No tiene ningún sentido. Y aquí otro, pues, actualiza, pues, la persona misma, que es lo que va a ocurrir. No queda sobre lo que ya existe. No es una vez que les metaba a cargar este dibujo. Ve que está cortado como a diferentes planes. Este de la delante representa el motor, el azul, y el otro, pues, en la... Este rojo, que es el sentido. Son matosensuales, ya. Para sentir el cuerpo. Y están resaltadas en color aquellas estructuras y las áreas de un libro exageradas. O tampoco, es decir, exageradas. Sino que, como saben manejar con más precisión o perciben con más sensibilidad, pues, han de ser más caras. ¿Qué significa percibir con más sensibilidad? No hay más terminaciones nerviosas. Los puntos de su cuerpo que más terminaciones nerviosas tienen son la yema de los dedos y el esfínter. En parte, para que esté siempre cerrado, claro. Esto es lo que significa sensibilidad. Cuanto más micros tengo en tal aula, más cosas capto. Lo que estoy intentando aclarar es lo que van a ver en un momento, y ya nos vamos a alcanzar con el trozo de que se ha comido la energía eléctrica. O sea, un revoltijo de cosas que pasen. No, bueno, como hasta el sábado que viene no les veo, pues ustedes se lo van. Se lo van. Es decir, el córtex destina más neuronas, más espacio y más recursos de todo tipo en función de la precisión por la que se ha de mover un músculo o un cuerpo de músculos o de la cantidad de sensibilidad que ha de definir. Se me está pasando a pararles como leen ciego el break, pero ahora que ya han visto el homúnculo podemos volver atrás. Es decir, les preguntaba yo, ¿han seguido todo el proceso? Seguro. Si leo, lo veo aquí y pasa por el mismo sitio. Si oigo, lo veo por aquí, o sea, el córtex, lo mismo. ¿Ves donde están las manos? Sí, pues voy a volver atrás para desaclarar de quiénes son estos. Aquí es cuando la oímos. El estímulo entra por el área de luchula primaria. Va a ver nique, ya saben cómo se explico. Aquí es cuando la leemos. La palabra ya no entra por la auditiva, así como yo he visto la primaria. Va a ver nique y vuelta a lo mismo. Y si es un ciego que lee el break, ¿dónde están las manos? Más o menos donde le dice correte su motor. ¿Ves? Más o menos estaba ahí. De modo que ahora la información mirada desde ahí a ver nique y después a ver nique. Un sol que hable con gestos, no sé a ningún de ustedes, tiene dos mitades. Un humano a la derecha, vale, no sé qué bien. Un humano a la izquierda, pero el misterio a la derecha, vale. Vámonos todos igual. Y cuando tiene que orquestar todo eso para emitir mensajes, tiene dos mitades y tiene troca. Segura que no se toca.